Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo convertir, cómo extraer un audio de un vídeo con tu reproductor VLC. Vamos a reproducir este vídeo, este pequeñito vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro reproductor VLC, para poder convertir o extraer el audio de nuestro vídeo. Ya que estamos en nuestro reproductor, vamos a darle donde dice media. Vamos a dirigirnos a la parte que dice convertir y guardar. Vamos a hacer clic en esta parte. Luego que estamos aquí, es importante resaltar de que la parte donde dice archivo, tiene que tenerla presente antes de añadir. Vamos a buscar la información donde la tenemos, que es el escritorio. Luego que tenemos esta información de escritorio, vamos a darle donde dice convertir. Luego que le damos a convertir, donde dice mp3. En el caso de ustedes no va a estar en mp3. Van a buscar el formato que dice mp3, para poder hacer la conversión. Luego que aparece, le dan clic. Es importante también resaltar la parte donde va a salir este audio. Vamos a darle... Buscamos el lugar donde queremos que se exporte ese audio. Por motivo de este vídeo, vamos a ponerle audio y vamos a ponerlo en el escritorio para evitar la búsqueda innecesaria de este archivo. Le damos a guardar. Todavía nos ha convertido. Para convertirse, deben de darle donde dice start. Ya se convirtió. Nos sale un pequeño cuadro que dice que si queremos mantener el archivo original o sobreescribir sobre él. Si este cuadro sale con bastante frecuencia, no teman en quitarlo. Y repruto. No pasa nada. Lo voy a hacer para que vean. Ya el archivo como quiera está transformado. Convertido en mp3. Lo voy a poner para que vean. Y listo. Podemos ver cómo sacar el audio de un vídeo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.